VIVA RADIO Son las 8 de la mañana Valladolid 99.9 Valladolid ha presentado la campaña de Vialidad Invernal 2023-2024 en la red de carreteras del Estado en la provincia. Un dispositivo que contará con 33 máquinas quitanieves y 115 personas que velarán por la seguridad en caso de nevadas, heladas u otros fenómenos meteorológicos hasta el 30 de abril del año 2024. A la maquinaria se suman 7 depósitos y 14 silos con capacidad para almacenar 5.700 toneladas de sal sólida y 289.000 litros de salmuera que se fabrica en las 8 plantas repartidas por la provincia. Todo ello para evitar problemas en puntos conflictivos como por ejemplo la A6 entre Mota del Marqués y Villar de Frades con el Alto de Almaraz y entre el límite con la provincia de Ávila y Ataquines así como en las variantes de Tordesillas y Medina del Campo. Precisamente esta campaña de Vialidad será nuestro asunto central en el programa, en el arranque de este Vive Valladolid pero hay otras noticias que te queremos contar a esta hora de la mañana. Ayer, 6 de diciembre, se celebró el Día de la Constitución, el 45 aniversario de la Carta Magna y durante la jornada algunas formaciones políticas quisieron poner en valor la Constitución española. Fue el caso de nuevas generaciones del Partido Popular de Valladolid que rechazó los movimientos que aseguran repelen el consenso ensalzado en 1978 y fomentan el desprecio a los valores constitucionales. En este sentido, subrayaron que la búsqueda de apoyos parlamentarios debe tener siempre como meta la búsqueda de la concordia y la garantía de los principios que se recogen en la Carta Magna como elemento fundamental para preservar la convivencia, la igualdad y la libertad. El manifiesto hizo también referencia a la importancia de la separación de poderes como una de las características esenciales en las que se cimenta la democracia española. En el acto participaron, entre otros, el presidente provincial del PP, Conrado Iscar, que lamentó los ataques continuos, dice del Gobierno de España a la Constitución, mientras que la diputada Mercedes Cantalapiedra criticó el disparate de la recién estrenada legislatura tras apuntar que el futuro del país está en manos de siete votos. Las concentraciones frente a las sedes del PSOE en toda Castilla y León volvieron ayer con motivo de la celebración del 45 aniversario de la Constitución para defender la unidad de España tras los pactos de investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Las protestas convocadas por la Fundación para la Defensa de la Nación Española reunieron a cientos de personas y fueron apoyadas por destacados dirigentes de Vox en la comunidad. En el caso de Valladolid, un centenar de personas se congregaron en la calle Santa Lucía frente a la Casa del Pueblo del PSOE, lo que obligó a cortar el tráfico por esta vía. Los asistentes, entre los que se encontraban el consejero de Industria, Comercio y Empleo y presidente provincial de Vox, Mariano Veganzones, así como el diputado nacional Pablo Saez, desplegaron una gran bandera nacional de varios metros de longitud. Jesús Julio Carnero presidirá en el Senado la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible, una circunstancia que no deja de ser curiosa ya que se trata de la comisión que tramitará leyes dependientes del Ministerio del exalcalde de Valladolid, Óscar Puente, y desde la que se hará un control parlamentario de la actividad política del citado ministro. Este nombramiento ha sido criticado por la oposición en el Ayuntamiento de Valladolid. El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero, ha lamentado que los vallisoletanos encargaran gestionar Valladolid a Jesús Julio Carnero, pero Feijó le encarga, dice, hacer la oposición a Puente. Carnero, asegura, Pedro Herrero, no sirve a Valladolid, sino a Génova. El también socialista Luis Vélez ha catalogado el nombramiento como lamentable, ya que en vez de dedicarse a resolver los problemas de Valladolid, lo hará en el Senado. Asegura Vélez que Carnero es un alcalde a tiempo parcial y nadie está al mando del Ayuntamiento de la capital. En la misma línea se ha manifestado la portavoz de Valladolid, toma la palabra, Rocío Anguita, que ha asegurado que el alcalde cada vez se dedica más al Senado y menos al Ayuntamiento. Asegura Anguita que luego Carnero dirá que no es un alcalde a tiempo parcial. Pero el de Carnero no ha sido el único nombramiento para un representante vallisoletano, ya que el alcalde de Villalón de Campos, José Ángel Alonso Pérez, ha sido elegido presidente de la Comisión de Transición Ecológica, también en el Senado, que dirigirá las políticas de medio ambiente y energía. En esta comisión recaen asuntos como la energía, la transformación de la industria, la lucha contra el cambio climático, el agua, la gestión de los suelos, la biodiversidad, el despliegue de las renovables o la mejora del mercado eléctrico. El Partido Popular de Valladolid ha celebrado estos dos nombramientos que posicionan en un destacado lugar, dicen, a la provincia en la Cámara Alta. Más nombramientos. En este caso, el del exdiputado socialista, exconcejal del Ayuntamiento de Valladolid y exdiputado provincial, Julio del Valle de Íscar, que ha sido designado como director general para la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI en el ministerio, que dirige la también vallisoletana Ana Redondo. Julio del Valle había ocupado el tercer puesto de la lista electoral del PSOE a las elecciones generales del pasado mes de julio, por lo que se había quedado fuera del hemiciclo, ya que el PSOE, recordamos, obtuvo dos escaños por la circunscripción de Valladolid. Y un último nombramiento que hemos conocido en las últimas horas. La exjefa de la Fiscalía de Valladolid, Esther Pérez Jerez, que ejercía desde 2018 como inspectora de la Fiscalía General del Estado, ha sido nombrada nueva directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, un cargo que hasta este momento ostentaba Sofía Puente, la hermana del actual ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. Precisamente, el Ministerio de Óscar Puente ha autorizado licitar por más de 34 millones de euros un contrato de conservación y explotación de la red de carreteras del Estado en la provincia de Valladolid, que incluye requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones. Concretamente, se actuará durante dos años en un total de 183 kilómetros en la provincia que afectan 157 de ellos a autovía en varios tramos de la A6 y sus vías de servicio y también en la carretera nacional 6A. La Asociación de Médicos y Enfermeros de Área de Castilla y León inicia movilizaciones a partir del próximo 15 de diciembre en Valladolid ante la inactividad de la Consejería de Sanidad para regular las condiciones laborales del colectivo. La asociación califica la situación de crónica y enquistada por la falta de personal médico y de enfermería especialista en los centros de salud. Al estar ligados, dicen a contratos de área carentes de regulación que permiten imponer a los profesionales afectados la realización de todo aquello que disponen los gerentes de SACIL, directores o cargos intermedios a través de disponibilidad permanente y falta, aseguran, de previsión laboral. Comisiones Obreras denunció ante la inspección de trabajo la existencia de discriminación en el calendario laboral de Dornier, la adjudicataria del sistema de aparcamiento de la hora en Valladolid, ya que a su juicio la empresa no respeta el convenio en relación a la jornada de las mujeres que tienen reducción por conciliación de la vida laboral y familiar y es que aseguran que 8 mujeres de las 82 personas trabajadoras no descansan ni un sábado de cada 3 como hacen el resto. A esto se une la reducción que hay en la plantilla desde el año 2016 donde había 70 controladores 46 de ellos a jornada completa y 24 a parcial y desde ese año incluso se han ampliado en 3003 las plazas de aparcamiento en Valladolid pero ahora se cuenta con menos trabajadores 67 controladores 38 de ellos a tiempo completo y 29 a jornada parcial además de que aseguran la empresa ha aumentado los objetivos en las denuncias que se tienen que realizar. Castilla y León registró a lo largo del mes de octubre un total de 28.135 solicitudes de prestaciones por desempleo frente a las 23.451 del mes anterior una subida de algo menos de 5.000 personas por provincias la mayor parte de los beneficiarios está aquí en Valladolid con 13.385 solicitudes de prestación por desempleo. Dos sucesos que hay que relatar que han tenido lugar en las últimas horas en Valladolid un joven de unos 25 años resultó herido por arma blanca durante la madrugada del martes al miércoles en la plaza de la Rinconada de Valladolid los hechos se produjeron en torno a las 6 y media de la mañana y el joven herido tuvo que ser atendido por los sanitarios y trasladado al hospital clínico universitario ya que presentaba una herida en la cara y otra en la zona de los riñones presumiblemente efectuada como decimos por un arma blanca la policía la policía nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de robo con violencia que cometió con una pistola de aire en un locutorio del barrio de la farola de Valladolid para ello maniató al trabajador y lo metió en el baño junto a dos clientes encañonando a ambos para robar un total de 193 euros el testimonio de los diferentes testigos permitió a la policía detener a esta persona pocos minutos después del robo en un local cercano a este locutorio el boletín oficial del estado publicó ayer la concesión de la gran cruz de la orden de isabel la católica a concha velasco a título póstumo en atención a los méritos y circunstancias del artista vallisoletana esta distinción tiene como objetivo premiar aquellos comportamientos extraordinarios de carácter civil realizados por personas españolas y extranjeras que redunden en beneficio de la nación o que contribuyan de modo relevante a favorecer las relaciones de amistad y cooperación de la nación española con el resto de la comunidad internacional vallisoletanos además de sevillanos y madrileños son los españoles con mayor espíritu navideño según un estudio elaborado por la plataforma de reservas de actividades y experiencias en destino amusement que asegura que las decoraciones navideñas y las iluminaciones se han convertido en gran atractivo turístico para muchas ciudades del país para hacer la clasificación esta empresa ha analizado el promedio de búsquedas mensuales en google de 10 términos navideños en todas las provincias españolas a los vallisoletanos como decimos les encanta la navidad y de hecho de los 10 términos analizados para realizar el ranking nuestra provincia que lidera la clasificación en lo que a decoración navideña y villancicos se refiere patrimonio nacional abre al público todos los reales sitios y monasterios que gestiona en estos días festivos tanto ayer miércoles el día de la constitución española como también mañana viernes día 8 el día de la inmaculada concepción en castilla y león los palacios reales de la granja de san el defonso y de río frío permanecerán abiertos al igual que los monasterios de santa maría la real de las huelgas en burgos y el que afecta a valladolid el de santa clara en tordesillas en el caso del monasterio vallisoletano abrirá sus puertas sus puertas de 10 y media de la mañana a 3 de la tarde un boleto validado en medina del campo ha conseguido un millón de euros al lograr la combinación ganadora del sorteo el millón de euro millones el boleto acertante del millón ha sido validado en el despacho receptor número 84.670 de medina del campo ubicado en la calle padilla número 24 y en deportes el real valladolid está ya eliminado de la copa del rey después de caer derrotado ante el real club deportivo español por tres goles a uno 2-0 al descanso se marchó perdiendo el equipo de paulo pezzolano que consiguió recortar distancias con un gol de salazar que debutaba con el primer equipo y recortó distancias ya en el tramo final ahí el pucela introdujo algún cambio para poder ir a por el partido pero en un córner en el que subió John Víctor no volvió a tiempo y eso permitió a los españolistas hacer el definitivo 3-1 además malas noticias también que pueden tener traslación a la liga ya que Kennedy vio la roja directa y se está todavía pendientes desde el club de conocer si la sanción llega a los 4 partidos o se queda por debajo la diferencia si llega a los 4 partidos tendrá que cumplirla en liga si es por debajo podrá hacerlo en la copa del rey así que adiós a la competición copera ahora el pucela únicamente con el objetivo de conseguir el ascenso para ello el próximo encuentro se disputará este sábado a las 4 y 4 en el estadio José Zorrilla el rival será la sociedad deportiva Amore Vieta y a esta hora de la mañana vamos a marcharnos hasta la agencia estatal de meteorología para conocer el pronóstico del tiempo de cara a las próximas horas en el día de hoy allí nos espera Marta Larcón Marta que tal buenos días muy buenos días en la provincia de Valladolid tendremos cielo nuboso cubierto con lluvias débiles sobre todo en la primera mitad del día y en la segunda no se descartan precipitaciones persistentes las temperaturas subirán alcanzando 12 grados en Medina del Campo los 11 de máxima en Valladolid y Tordesillas el viento será de suroeste es una información de la agencia estatal de meteorología muchas gracias por esa información puntual del tiempo Marta en cuanto al tráfico a esta hora de la mañana no hay dificultades circulatorias en la red provincial de carreteras según advierte la dirección general de tráfico eso sí tengan precaución ya que puede haber más circulación de la cuenta debido a estas jornadas festivas sobre todo a partir de las 3 de la tarde cuando se supone volverá a haber un mayor volumen de tráfico en las carreteras ya no solo de la provincia sino también del resto de la red estatal de carreteras en cuanto a Valladolid capital hoy no se advierte de ningún nuevo corte de ninguna calle por obras o por alguna otra circunstancia eso sí se va a celebrar a partir de las 8 de la tarde de hoy la procesión de la vigilia de la Inmaculada el recorrido que obviamente afectará al tráfico discurre por las calles Pedro Niño San Lorenzo Plaza de Santa Ana Pasión Plaza Mayor Santiago Constitución Regalado Cánovas del Castillo Cascajares y Arribas así que en ese entorno de las 8 de la tarde y durante al menos un par de horas eviten circular por esas vías del centro de Valladolid Convive la información Convive Radio Valladolid Convive Radio Valladolid ¿Qué tal? Intermedias de estas dos jornadas festivas la de ayer y la de mañana y vamos a estar aquí en Vive Valladolid en Vive Radio acompañándote durante las próximas horas hasta las 12 de la mañana para que si no has tenido la fortuna de irte de puente pues también que tengas una mañana lo más entretenida posible Vamos a empezar hablando de algo que precisamente también durante estos días es importante afortunadamente en las carreteras de la provincia de Valladolid no hemos tenido que lamentar ningún accidente durante ese inicio de la campaña especial de tráfico con motivo de este puente de la constitución pero hay que por supuesto prestarle atención y tener mucha precaución al volante Hoy estará con nosotros la jefa accidental de tráfico en Valladolid para hablar de este asunto y de esa campaña que ya se ha puesto en marcha ya se ha presentado mejor dicho de cara al invierno esa campaña de vialidad invernal para evitar cualquier tipo de problema que pudiera surgir desde ahora y hasta el mes de abril de 2024 Hablaremos de ello y por supuesto también queremos hoy reconocer a dos médicos vallisoletanos a dos doctores que se encuentran entre los 50 mejores de España según la lista que ha publicado Top Doctors Ambos van a estar con nosotros aquí en Vive Valladolid para contarnos su experiencia y hablar también de cómo consideran ellos que está la sanidad tanto la pública como la privada en el conjunto de la provincia y de la región además también estaremos muy pendientes de un evento que va a tener lugar este fin de semana en Valladolid la Zaratán Cup uno de los grandes torneos el mejor torneo de fútbol alevín de Castilla y aún actualmente que cuenta con canteras de equipos de primera división que van a estar aquí 8 y 9 es decir mañana y pasado en esos campos de Zaratán así que hablaremos también de ello nos marcharemos a la calle para pulsar entre los vallisoletanos esa noticia que conocíamos ayer de que somos los españoles con mayor espíritu navideño vamos a ver si a eso de las 9 de la mañana el espíritu navideño también está ahí o a esas horas todavía no lo tenemos muy despierto y también hoy aprovechando que mañana no tendremos programa hablaremos de deporte también un ratito para hacer la previa de lo que va a ser el fin de semana deportivo y a partir de las 10 de la mañana va a estar por aquí Iván Álvarez para hablar de muchos más asuntos también hacer previa a nivel cultural de lo que va a ser este fin de semana con todos los eventos que podemos disfrutar en Valladolid capital y también en la provincia hablaremos de literatura de viajes y por supuesto también como cada jueves esa última hora dedicada a la cocina al vino y a la repostería también con nuestros colaboradores habituales así que enseguida estamos con todo ello aquí en Vive Valladolid en Viverradio 99.9 de la FM www.viverradio.es vamos a hacer una pausa a la vuelta estamos aquí con todo Vive Radio Valladolid en el 99.9 de tu FM Te presentamos con Bijubilación de Caja Rural un conjunto de soluciones exclusivas e innovadoras para diseñar tu jubilación a tu manera con Bijubilación de Caja Rural móntate tu mejor jubilación ven antes del 31 de diciembre y obtén interesantes incentivos documento de datos fundamentales para el partícipe alertas de liquidez indicador de riesgo planes en promoción y condiciones en segurosrga.es Caja Rural de Zamora gente como tú El próximo 27 de diciembre no te pierdas el concierto homenaje John Williams Morricone y Hans Zimmer en el Auditorio Miguel de Libes de Valladolid disfruta de las bandas sonoras más famosas de los tres genios del cine con la Royal Film Concert Orchestra venta de entradas en las taquillas del Auditorio Miguel de Libes y en fundacionexcelentia.org recuerda el 27 de diciembre música de calidad La Junta de Castilla y León impulsa las inversiones y obras de tu ayuntamiento para que tengas unos servicios e infraestructuras modernas eficaces y sostenibles porque nos importas porque te lo mereces en tu pueblo o en tu ciudad aquí invierte Junta de Castilla y León El gato negro te lo pone fácil compra tu lotería de Navidad de forma cómoda y segura a través de nuestra página web elgatonegros7.com cuando quieras como quieras y sin comisiones más de 50 años repartiendo suerte El gato negro ahora a un solo clic de distancia entra en elgatonegros7.com mayores de 18 años juega con responsabilidad lo sentimos por nuestros cajeros automáticos pero en Eurocaja Rural preferimos atender a nuestros clientes en persona por eso no mandamos a nadie al cajero y damos el trato amable y cercano que aprendimos de nuestros pueblos Eurocaja Rural la banca que tú quieres vive Valladolid vive Valladolid con Diego Rivera 8 y 22 minutos de la mañana como decíamos a las 8 en punto de la mañana se ha presentado recientemente la campaña de vialidad invernal 2023-2024 en la red de carreteras del estado en la provincia de Valladolid un importante dispositivo para evitar problemas si los hubiera desde ya mismo y hasta abril de 2024 presencia de maquinaria de personal también que va a velar por la seguridad de todos los conductores además de dispensar a todos aquellos máquinas quitanieves que van a circular por las carreteras de la provincia de sal de soluciones salinas de salmuera en definitiva para tratar de que existan los menores problemas posibles durante el invierno además también hemos conocido recientemente datos de siniestralidad en las carreteras de la provincia y precisamente también estamos en un momento en el que con este puente para quien haya tenido la fortuna de disfrutar de él se han multiplicado los viajes por las carreteras de la provincia y desde luego también durante el fin de semana va a ser así así que para hablar de todo ello para hablar de este cóctel que acabamos de poner encima de la mesa ya está con nosotros la jefa accidental de tráfico de Valladolid que es Laura Tejedor Laura que tal buenos días buenos días muchas gracias por atender la llamada de Vive Radio Valladolid en una jornada en la que estamos a caballo de lo que fue ese inicio de la campaña especial por este puente de la constitución y la inmaculada y lo que va a ser se supone también otro pico importante quizá a partir del mediodía de las 3 de la tarde de hoy si efectivamente la operación especial de inmaculada de este año al caer las festividades en miércoles y en viernes tenemos más de 8 previstos más de 800.000 desplazamientos por todas las carreteras de Castilla y León pero como bien dices distribuidas en dos fases de salida con lo cual la más significativa fue la que empezó el día 5 y 6 pero hoy para las personas que lo inician de viernes sábado y domingo empieza hoy a las 3 de la tarde esa segunda fase de salida que también prevemos bastantes desplazamientos y también mañana por la mañana está distribuido entre hoy por la tarde y mañana por la mañana el retorno sin embargo va a ser esperamos más conflictivo ya que se juntan las dos fases de salida en un único retorno que será el domingo sobre todo por la tarde entre las 4 y las 11 de la noche ahí desde luego que se va a juntar todo el mundo sí sí desde luego y no sé si se esperan algunos puntos que suelen ser conflictivos que ya la DGT tenga marcados en rojo o esto puede desde luego al final ir por cualquier lado dependiendo de otras circunstancias como puedan ser por ejemplo accidentes de tráfico sí efectivamente siempre las carreteras de alta capacidad autovías y autopistas son las que más más retenciones o más circulación puede esperamos sobre todo aquí en Castilla y León y en concreto en Valladolid tenemos siempre como un poco punto más conflictivo Tordesillas el nudo de Tordesillas por eso por ejemplo para los desplazamientos que se realizan desde Valladolid hasta Madrid aconsejamos siempre utilizar el itinerario alternativo por la A601 por Segovia porque evitamos ese punto conflictivo de Tordesillas y accedemos de una manera más sencilla y con menos circulación prevista para Madrid así de todos modos aquí se esperan tanto movimientos de largo recorrido porque ya se juntan también las personas que quieren disfrutar de esos deportes de invierno de la nieve y también destinos turísticos o de segundas residencias con lo cual tanto en carreteras de alta capacidad que son donde más circulación hay pero también se nos unen al resto de días Desde luego que es un fin de semana o un puente mejor dicho conflictivo la parte buena parece ser Laura por lo que al menos las predicciones así atestiguan es que el tema de la nieve que ahora hablaremos también enseguida de ello con ese plan ya que se ha presentado desde cara al invierno parece que esto lo vamos a salvar en este puente que estamos ¿no? Efectivamente sí que hay algo de previsión de lluvia pero la nieve creo que de momento por las previsiones que existen lo vamos a salvar con lo cual siempre a pesar de ello es una época de invierno en la que hay que extremar las precauciones más que nunca y como siempre aconsejamos lo mismo en estos momentos en los que hay más circulación de lo normal la calma sobre todo el adaptar la velocidad a las circunstancias del momento ¿no? ya no solo por supuesto siempre tenemos que respetar esa señalización de velocidad pero en estos momentos ya no solo la señalización sino adaptarlo a la circulación que pueda haber en ese momento porque a veces la velocidad máxima en estos casos no se aplica sino que tiene que ser la velocidad adecuada que es menor que la permitida ¿no? Sí, eso es importantísimo desde luego luego andaremos Laura en algunos consejos que yo creo que también es importante esa labor de concienciación de todos estar muy atentos al volante pero como decíamos le quiero preguntar por ese dispositivo que se ha preguntado que se ha presentado recientemente esa campaña de vialidad invernal 2023-2024 cuéntenos en qué va a consistir a grandes rasgos muchos efectivos humanos también materiales ¿no? para garantizar la seguridad efectivamente al igual que en la operación especial en la campaña de vialidad invernal también ponemos la máxima disponibilidad de medios tanto humanos como materiales de los que contamos en la Dirección General de Tráfico y también en otros organismos que colaboran con nosotros respecto a lo que comentabas antes de tanto la previsión que tenemos por las estaciones meteorológicas esos datos que nos van dando en las carreteras en todo momento y que nos permite activar en caso de emergencias todas las máquinas quitanieves la sal y demás para que las carreteras estén en perfecto estado además de esas áreas de embolsamiento de camiones en caso de que haya alguna incidencia para poderlos retirar de la circulación esto es básicamente al igual que la vigilancia por supuesto de los agentes de la Guardia Civil todo el dispositivo de vialidad invernal que dará seguridad durante toda esta época En Valladolid provincia de Valladolid suele haber muchos problemas o precisamente no es una de las provincias en las que suele haber mayor incidencia por nieve a lo mejor no tanto pero el hielo también está ahí claro Sí, efectivamente aquí en Valladolid es más bien por el hielo con lo cual tenemos que tener previsto esos dispositivos pero más bien con la sal para que se evite la formación de ese hielo sin embargo ya de nieve siempre es más la A52 entre la zona de Zamora así como esas zonas ya del norte de León tirando hacia Asturas a 66 y a 67 son las que más problemáticas suelen dar en cuanto a la nieve porque son las zonas más de montaña Precisamente también conocíamos hace ya un mes más o menos que Valladolid la provincia de Valladolid iba a incorporar cinco nuevas estaciones meteorológicas con sensor de calzada a este operativo de vialidad invernal por si hay algún oyente que no sabe qué es este dispositivo en qué consisten estos sensores de los que dispone la Dirección General de Tráfico Efectivamente eso va unido a una estación meteorológica como comentaba anteriormente que el sensor en cuanto va midiendo tanto las temperaturas como el estado de si es el agua que hay sobre la superficie de la carretera si está en estado líquido o está en estado sólido y entonces en cuanto ya esa configuración de esa estación va haciendo esos cálculos de esos parámetros en cuanto hay riesgo de que esa humedad se convierta en hielo emite una serie de avisos con lo cual se activa el dispositivo para que la máquina que tiene que aportar esa sal actúe y se evite la formación de ese hielo en la calzada Todo a tiempo real claro Sí, por supuesto todo en tiempo real Bueno, pues desde luego que avances importantes que no sé si esto cuenta con ello la Dirección General de Tráfico desde hace mucho tiempo o es muy muy reciente todo Sí, efectivamente todas las estaciones meteorológicas y todos estos sensores los tenemos ya desde hace años pero siempre lógicamente se van actualizando a lo largo de los años intentando contar con la máxima disponibilidad de medios Bueno, pues poco a poco avanzando para sobre todo que no tengamos grandes problemas que no tengamos accidentes y sobre todo los accidentes que más nos preocupan Laura, que son esos accidentes mortales desde el 1 de enero en las carreteras de la provincia de Valladolid se han registrado 10 accidentes mortales dos menos que en el mismo periodo de 2022 son mejores datos que en 2022 pero aún así es una cifra que hay que bajar como sea Correcto son mejores datos que en el año 2022 pero desde la Dirección General de Tráfico siempre apuntamos a que ningún dato positivo es bueno es decir nosotros buscamos que no haya accidentes mortales que no tengamos esa desgracia de esos fallecidos en carretera con lo cual ningún número no es suficientemente bueno como el cero que es el que buscamos pero efectivamente sí es cierto que nos anima un poco esa mejoría respecto al año pasado y lo que buscamos es que no haya esos accidentes de hecho en esta operación especial ya ha habido un accidente en la fase de salida en Soria que ha sido pues muy grave porque ha habido dos fallecidos y tres heridos graves ha sido una colisión frontal por una distracción del conductor por eso antes ya he apuntado un poquito a los consejos que creo que también me ibais a preguntar porque como veis casi todos más de un 50% de los accidentes mortales que tenemos la causa es la distracción entonces creo que el factor humano y esa concienciación de los conductores es fundamental para evitar todas estas desgracias precisamente eso es algo en lo que últimamente se está incidiendo mucho Laura desde la Dirección General de Tráfico en el tema de las distracciones antes se incidía más por ejemplo en el uso del cinturón hace muchos años también en el tema del alcohol y las drogas obviamente pero ahora el tema de las distracciones es el que más se está preocupando efectivamente de los accidentes que llevamos mortales de este año 2023 en Castilla y León en nuestras carreteras interurbanas el 47% la causa ha sido la distracción del conductor y otro 8% el cansancio o sueño la fatiga con lo cual si sumamos que esa distracción con ese cansancio es un porcentaje muy alto por eso esa concienciación esa concentración máxima cuando vamos conduciendo y es fundamental para el móvil es terrible para asociar a la conducción por lo tanto esos dos segundos que perdemos en mandar un whatsapp o en mirar el móvil puede causarnos como nos ha pasado en Soria o en otros muchos accidentes una colisión frontal un fallecimiento que es lo que por supuesto queremos evitar de todas las maneras por supuesto que sí pedimos esa atención siempre al alugante correcto no sé Laura ya por ir cerrando que más mensajes podemos mandar a los conductores yo creo que como decía es importante que acabemos esta charla con eso con esa lista que la repitamos cien mil veces creo que nunca será suficiente para que todos los conductores que muchos seguro se van a poner en carretera pues durante como decíamos esta segunda fase de la campaña especial por el puente de la constitución y la inmaculada que mensaje les podemos mandar llegó un mensaje diría que bueno por un lado tenemos la como comentaba anteriormente la máxima disponibilidad tanto de medios humanos como materiales para intentar dar seguridad a todos estos conductores que quieren disfrutar de estos días de descanso y para conseguir que efectivamente se disfrute y sin tener ningún ningún accidente importante creemos que es importante antes de salir de viaje el preparar o planificar ese viaje primero consultando el estado del tráfico que como sabéis desde la dirección general de tráfico se puede consultar tanto en el canal de twitter que tenemos en el 011 y en la página web de la DFT en todo momento tenemos actualizado el estado del tráfico por nuestras carreteras así como tener un poco previsto el itinerario que vamos a seguir y después una vez que iniciamos el viaje y por supuesto tenemos puesto a punto el vehículo mi consejo es evitar las horas más conflictivas como decía sobre todo el domingo que es donde se junta el retorno de las dos fases por la tarde es cuando más desplazamientos se esperan con lo cual si en la medida de lo posible algún conductor puede adelantar ese retorno para intentar un poco dosificar esos desplazamientos pues eso también nos aporta menos conflictos y más seguridad y una vez que estamos ya en el viaje si hay mucha circulación el consejo sobre todo es intentar guardar esa distancia de seguridad más amplia que en otros momentos para que se eviten esas colisiones por alcance que se pueden dar cuando la circulación es lenta y por supuesto lo que hablaba antes de adaptar la velocidad a las circunstancias de la circulación en ese momento ¿vale? y bueno la concentración máxima por favor y alcohol y drogas y velocidad totalmente alcohol y drogas no se puede en la conducción es terrible es terrible los efectos que produce también en cuanto a como merman nuestras capacidades conduciendo y la velocidad pues en estos momentos incluso ya os digo más adaptada más baja de lo normal pues que todo el mundo se lo tenga bien grabado todo lo que nos acaba de contar Laura Tejedor que podamos disfrutar del descanso y volver todos a nuestras casas perfectamente así es desde luego que sí pues Laura Tejedor jefa accidental de tráfico de Valladolid agradezco mucho que haya estado con nosotros aquí en Vive Valladolid y seguiremos en contacto que vaya todo bien muchas gracias a vosotros bueno pues lo dicho mucha precaución tanto si van a salir de viaje en la tarde de hoy por ejemplo como ya sobre todo en esa vuelta de la operación especial de la tarde del domingo son las 8 y casi 37 minutos de la mañana vamos a hacer una pausa a la vuelta conocemos a dos de los 50 mejores médicos de España que están aquí en Valladolid vive radio Valladolid en el 99.9 desde tu ebb regístrate compra y gana millones con el gato negro regístrate en elgatonegro7.com con el código elgato vive compra una primitiva y gana premio seguro un euro del número 22.139 de la lotería de navidad apúntatelo elgatonegro7.com más de 50 años repartiendo suerte mayores de 18 años juega con responsabilidad te presentamos con Bijubilación de Caja Rural un conjunto de soluciones exclusivas e innovadoras para diseñar tu jubilación a tu manera con Bijubilación de Caja Rural móntate tu mejor jubilación ven antes del 31 de diciembre y obtén interesantes intentivos documento de datos fundamentales para el partícipe alertas de liquidez indicador de riesgo planes en promoción y condiciones en segurosrga.es Caja Rural de Zamora gente como tú la Junta de Castilla y León impulsa las inversiones y obras de tu ayuntamiento para que tengas unos servicios e infraestructuras modernas eficaces y sostenibles porque nos importas porque te lo mereces en tu pueblo o en tu ciudad aquí invierte Junta de Castilla y León El próximo 27 de diciembre no te pierdas el concierto homenaje John Williams Morricone y Hans Zimmer en el Auditorio Miguel de Libes de Valladolid Disfruta de las bandas sonoras más famosas de los tres genios del cine con la Royal Film Concert Orchestra Venta de entradas en las taquillas del Auditorio Miguel de Libes y en fundacionexcelentia.org Recuerda el 27 de diciembre música de calidad con excelencia música y la información con Viva Radio Valladolid con Viva Radio Valladolid con Viva Radio Valladolid con Viva Radio Valladolid Continuamos aquí en Vive Valladolid en Viva Radio 99.9 de la FM www.viverradio.es y vamos a hablar de sanidad porque yo creo que todos tenemos muy claro que dentro de la sanidad ya sea pública o privada en la provincia de Valladolid tenemos excelentes profesionales es verdad que la situación de la sanidad muchos colectivos están demandando que puede mejorar pero a nivel humano a nivel de las personas de los doctores también que forman parte de ella contamos con unos excelentes profesionales dentro de todos ellos hay dos que los últimos días hemos conocido se han alzado con un reconocimiento a nivel nacional ya que hay dos doctores vallisoletanos que han conseguido entrar dentro de la lista prestigiosa lista de los 50 mejores de España una lista que ha efectuado top doctors que incluye a profesionales de la medicina privada valorados por el propio colectivo el primero de ellos es Manuel Acuña de otorrinolaringología el segundo de ellos es José Heriberto Amón de urología y vamos a estar durante los próximos minutos charlando con ambos así que vamos a saludar ya en primer lugar a Manuel Acuña que como decimos está centrado en el campo de la otorrinolaringología doctor Acuña ¿qué tal? muy buenos días hola ¿qué tal? muy buenos días Diego ¿qué tal? bueno primero de todo enhorabuena por este reconocimiento muy bien te lo agradezco mucho he tenido muchos agradecimientos esencialmente de los amigos ya sabes cómo es este este punto la verdad es que la gente se alegra por bueno por un reconocimiento que aunque bueno evidentemente lo de mejores médicos bueno los médicos son todos muy buenos y hay muchos muy buenos pero bueno hay veces cosas así que hacen encuestas y clasificaciones y bueno tengo la suerte de que me ha tocado pero bueno nos refleja hay muchos médicos buenos y evidentemente no están en esa lista claro precisamente le quería preguntar quizá no sea una pregunta para uno mismo al fin y al cabo porque lo de los méritos pues es más preguntárselo quizá al resto de gente a los demás eso es que la propia persona pero bueno ya aprovecho cuál cree usted que han sido esos méritos que le han llevado a estar en esta lista tan prestigiosa bueno yo la verdad es que llevo muchos años trabajando tanto en la pública que he trabajado 25 años entre Valladolid y Palencia aquí en Castillo como en la privada que llevo ya 20 años trabajando y ya de manera en exclusiva desde junio que he pedido excedencia en la sanidad pública porque tenía muchísimo trabajo y había que centrarse en algo y llevo muchos años atendiendo a mucha gente y bueno esto al fin y al cabo también es una votación entre los propios facultativos entonces bueno si es verdad que yo tengo muchos compañeros que te aprecian que les has atendido ves a muchos pacientes te mandan pacientes intentas ser siempre serio con lo que te mandan y yo creo que bueno pues les han dicho oye pues vota a médicos para esto de Top Doctors y se han acordado de mí como otros años se acuerdan de otros compañeros yo se lo agradezco mucho y supongo que bueno quieren un poco refrendar pues que que soy un compañero que suele estar cuando se le necesita y yo así lo he interpretado y así y así se lo agradezco claro supongo que esto también es una especie de acicate de empujón para seguir para afrontar el día a día de trabajo que que imagino que también tendrá sus sus altibajos sus momentos buenos sus momentos malos porque este mundo de la medicina hay momentos en los que será complicado también hombre la medicina es un oficio bueno el oficio es duro es un oficio que da extraordinarias satisfacciones porque las satisfacciones muchas veces son verdaderamente hay que vivirlo para ver la satisfacción que te da de vez en cuando nuestro trabajo pero bueno todo eso tiene su otra cara tiene un un reverso que hay cosas que se complican pacientes que no van como uno quiere y esas cosas bueno pues se las lleva uno para casa eso hay que vivirlo entonces bueno estas cosas de reconocimiento dices bueno por lo menos parece parece que de alguna manera respaldan que haces lo posible o que las cosas vayan bien y los compañeros y los pacientes que es lo más importante te lo reconocen la verdad es que el mayor reconocimiento es el de los pacientes a mi me viene a ver muchos pacientes la medicina privada tiene una característica muy 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 propia el paciente viene porque quiere venir el que no quiere venir viene un día no le gusta lo que le has hecho y no vuelve más eso es así en la sanidad pública a veces pues te dan con el compañero y al que le toca toca te puede gustar más o menos y tener más o menos empatía empatía con ese facultativo pero en la privada el que viene es porque quiere venir y entonces eso bueno la verdad es que siempre se agradece cualquier paciente que entra por tu puerta sabes que viene porque quiere que le veas y si vuelve a venir sabe que quiere que le vuelvas a revisar eso es muy importante la verdad y se agradece en este sentido es muy diferente el hecho de como usted nos ha contado tiene experiencia más de 20 años tanto en la sanidad pública como en la sanidad privada ¿hay mucha diferencia de trabajar en una o en otra? no 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 en lo que es lo que es el trato con el paciente no el trato con el paciente y lo que le ofreces al paciente eso es eso es es incuestionable en nuestro oficio esto hay una una ética que que a los pacientes les intenta ofrecer lo mejor que tú sabes según tu según tus conocimientos ¿no? pero nada el único matiz como te decía antes es que en la pública hay gente que se puede ver obligado a que te vea este que no me ha gustado nada no me ha entendido y llega a tu consulta porque es la consulta que le han dado y en la privada el primer día que viene es que no no puedo con él o no me gusta o no nos entendemos y se va a otro entonces bueno eso es la única ventaja después el trato a cada paciente pues intenta todos los compañeros intentamos siempre que sea lo más lo más ético y lo más profesional posible eso no puede ser de otra manera aprovechando también su presencia aquí doctor Acuña le quiero preguntar por cómo ve usted desde su punto de vista desde su prisma puramente personal lógicamente el estado actual de la sanidad tanto una como otra tanto la pública como la privada en Valladolid en Castilla y León bueno la sanidad está está con problemas ahora sin ningún tipo de dudas la sanidad siempre la pública bueno os voy a contar la pública da una asistencia universal eso es muy difícil dar una asistencia universal todo lo que ofrece la sanidad pública con una alta demanda eso es muy difícil yo creo que estamos pagando en listas de espera sobre todo y en un cierto descontento igual del personal estamos pagando la pandemia en la pandemia fue una situación completamente excepcional durante mucho tiempo no se pudo atender la patología normal de la población eso se tiene que pagar y lo estamos pagando todos desde todos los ámbitos y todo eso se ha juntado también con un déficit de profesionales hay un déficit de profesionales porque sí pienso que nunca en nuestro trabajo en la medicina nunca ha llegado nadie que haga buenos planes a 10, 15, 20 años de necesidades cuando yo acabé hace 30 años la carrera había muchísimos había muchos problemas de paro y eso no es bueno porque claro un profesional que cuesta formarse 10, 12 años acabar estar en el paro contratos muy malos pues eso no está eso es un problema pero es que ahora vamos al otro lado y ahora es que no hay ni siquiera en muchos hospitales como los de Valladolid es que no se cubren todas las plantillas porque falta gente eso es un asunto complejo se están intentando formar muchos más alumnos de medicina abriendo muchas facultades pero bueno la gente joven también quiere trabajos de calidad quiere contratos de calidad quiere estabilidad es muy difícil cubrir la sanidad rural porque la sanidad rural pues bueno está un poco sesgada al oficio ahora los alumnos de medicina tienen en selectividad todos 13 sobre 14 tienen unas expectativas evidentemente que puede que según qué destinos si tú a un profesional no le das una salida clara de ese destino y dice me voy a ir allí me voy a ir allí me voy a quedar mucho tiempo pues le va a costar asumir ese destino la gente joven además tiene muchos idiomas saben en toda Europa que están muy bien formados por muchos que formen puede ocurrir que tú sigas teniendo problemas creo que la única manera de que esto se puede mejorar es tratando bien a los profesionales dándoles buenas condiciones dándoles estabilidad y reconociéndoles su trabajo y dejándoles trabajar bien eso yo creo que es lo esencial y es lo que puede arreglar la situación no sé si lo lograremos y esa lista de espera también han saltado a la privada porque la gente hace muchas muchos se han hecho muchas pólizas de seguro porque la gente ve la dificultad de acceso al médico y en cierta manera también en la privada ahora está viendo bastantes esperas también es verdad que que hay los médicos que hay y tampoco da para mucho más y yo creo que ya te lo he explicado muy en extenso es que hay mil hay muchos matices en este asunto la verdad es muy complejo yo no la riendo la ganancia al que tiene que dar servicio a la población en todos los consultorios en todos los hospitales el asunto es muy complejo la verdad es que sí desde luego que sí confiemos en que poco a poco todo vaya mejorando y la sanidad pública española siga estando como siempre nos gusta decir entre las mejores del mundo aunque obviamente siempre tiene sus particularidades y sus márgenes de mejora pues Manuel Acuña le agradezco mucho que haya estado con nosotros aquí en Vive Radio Valladolid y nuevamente enhorabuena por este reconocimiento muchas gracias Diego muy amable un abrazo bueno y vamos a salir de la consulta del otorrinolaringólogo y nos vamos a marchar muy cerquita porque además textualmente o literalmente mejor dicho las consultas del doctor Acuña y del doctor Amón que es con el que vamos a hablar a partir de ahora están muy 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 cerquita así que lo dicho dejamos esa consulta de otorrinolaringología y nos vamos a marchar hasta la consulta de urología porque también el doctor José Heriberto Amón está entre los 50 mejores de España según esa prestigiosa lista top doctors doctor Amón ¿qué tal? muy buenos días buenos días buenos días Diego bueno muchísimas gracias lo primero de todo por atendernos y enhorabuena por este reconocimiento que le han otorgado muchas gracias sois muy amables encantado de estar con vosotros en esta entrevista imagino que a uno le causa una felicidad tremenda el hecho de que se le reconozca el trabajo al final charlábamos hace unos instantes también con el doctor Acuña que también como vallisoletano figuraba en esta lista y decía bueno no deja de ser eso pues figurar ahí un reconocimiento sí pero bueno tiene que causar felicidad también ¿no? hombre por supuesto sería no sé decir que no da satisfacción pues sería hipocresía es un reconocimiento que que se hace a nivel social yo lo entiendo así porque no es un reconocimiento académico ¿no? no es como otros premios que te dan dentro de lo que es estrictamente el academicismo médico esto es un reconocimiento que te hacen los pacientes y los propios colegas ¿no? dentro de lo que es tu actividad tu actividad asistencial tu actividad como médico y por tanto pues sí se agradece claro que se agradece cuando agradecemos mucho estamos satisfechos cuando tenemos un feedback ¿no? con los pacientes de que están contentos de que consideran que nuestro trabajo pues ha sido bueno para ellos y eso es lo que nos da satisfacción la gratificación de los pacientes lo hablaba también con el doctor Acuña y le decía bueno esta pregunta quizás no sea tanto para el propio premiado para el propio reconocido en sí pero bueno se la quiero trasladar también a usted doctor Amón ¿qué méritos cree que ha podido hacer usted para figurar en esta lista de los 50 mejores doctores de España según Top Doctors? bueno pues los vamos a ver sería un poco desgranar como se hace la selección de los premiados en estas listas porque votamos los propios especialistas que trabajamos en esta plataforma Top Doctors es una plataforma de citas en las que hay muchos especialistas obviamente de la medicina privada de España ya sabe como todo ahora pues todo se valora es decir que los pacientes que acuden a las consultas valoran cómo te ha tratado el médico cómo ha resultado el tratamiento la impresión se valoran incluso factores como la puntualidad o el equipamiento en las consultas es decir una serie de cosas como podemos valorar ahora un restaurante o podemos valorar un hotel a lo que estamos acostumbrados bueno pues todo tipo de servicios se valoran y curiosamente pues también la medicina pues se valora desde el punto de vista de los pacientes y tras esa valoración que se hace luego los propios colegas eligen quienes son los más adecuados para recibir el premio es decir que luego entre los propios colegas pues nos elegimos unos a otros y ese es el qué méritos he tenido yo pues imagino que como el doctor Acuña y como otros especialistas que han salido a lo largo de diferentes hospitales de España bueno pues hemos tenido los méritos de que nos han valorado de esa forma los pacientes y luego nuestros propios colegas pues han sancionado han ratificado esa valoración también yo creo que es importante el hecho de hablar con alguien que como decimos ha conseguido este reconocimiento de la situación de la sanidad de la sanidad pública de la sanidad privada estos reconocimientos incluyen a profesionales de la medicina privada pero le quiero preguntar a nivel general también por cómo considera usted que es el estado ahora mismo de la sanidad ya digo tanto pública como privada en Valladolid en Castilla y podríamos abrir incluso también el abanico bueno yo creo que tenemos una la sanidad es la sanidad española es muy buena en general de hecho tenemos una sanidad muy eficiente porque con con pocos recursos con escasos recursos de ese cuenta que en España se destina se destina yo creo que estamos en torno al 8,7 del PIB a la sanidad claro esto no tiene que ver nada con la sanidad americana que destina un 17% del PIB o con la suiza o con la alemana o con la francesa que están por encima del 11% en España hay que tenerlo claro dedicamos poco dinero a la sanidad y tenemos muy buenos resultados porque somos el segundo es decir el segundo país en esperanza de vida luego las cosas se están haciendo bien tenemos hábitos saludables hay buena medicina preventiva y con escasos recursos que destinamos a la sanidad obtenemos muy buenos resultados eso quiere decir que la sanidad en España es muy eficiente tanto en el sector público como privado ahora bien usted sabe que hubo una crisis en el 2008 que tensionó mucho el sistema sanitario lo puso a prueba y se salió bien de esa crisis se salió bien porque hubo recortes en los sueldos de los médicos hubo recortes en farmacia hubo recortes en innovación no se no se innovó no se invirtió dinero y salimos de esa crisis y ahora volvemos a estar en otra crisis importante y lo que está claro es que los políticos se tienen que dar cuenta que a la sanidad hay que dedicarle más dinero más dinero porque los retos que vamos a tener ahora son muy importantes hoy día curar diagnosticar cuesta más dinero que antes es decir tratar hoy día un cáncer a un paciente y darse cuenta que el cáncer es la primera causa de muerte en nuestro país en estos momentos y el cáncer acapara gran parte de los recursos sanitarios creo que estamos no se si es cerca de un 10 no se si en neurología estaríamos en torno al 10% pero hay que dedicar unos recursos enormes evidentemente necesitamos más recursos para sanidad y necesitamos que los profesionales que al fin y al cabo somos los centros del sistema un sistema en el que el propio profesional es al mismo tiempo o el proveedor de servicios pero es al mismo tiempo el que demanda esos servicios en nombre del paciente entonces yo creo que el profesional debe estar incentivado bien pagado hemos tenido una medicina en España que los profesionales han estado mal pagados y a pesar de eso ha sido modélica en muchos aspectos y como le digo muy eficiente a pesar de los recursos económicos que dedicamos a la sanidad pues desde luego que una radiografía completa y creo que acertada también del mundo de la sanidad de alguien que está muy dentro de ella y que la conoce de primera mano así que doctor Ramón de verdad le agradezco mucho estos minutos de radio a quien vive Valladolid y enhorabuena otra vez por este reconocimiento muchas gracias muchas gracias Diego muy amable gracias bueno pues ya lo hemos visto buenos profesionales con los que cuenta la sanidad en Valladolid el doctor Acuña el doctor Amón son simplemente dos representantes de esto pero como nos decían son muchos más también los que trabajan duramente porque contemos todos los vallisoletanos con una gran sanidad tanto en el ámbito público como en el ámbito privado vamos a seguir con más asuntos de actualidad aquí en Vive Valladolid asuntos que vamos a abordar enseguida a partir de las 9 de la mañana tras nuestro repaso a la actualidad informativa como por ejemplo ese estudio que ha colocado a los vallisoletanos como los españoles con mayor espíritu navideño también nos acercaremos a conocer los entresijos de la Zaratán Cup que va a tener lugar también entre las jornadas de mañana y de pasado mañana y muchas más cosas aquí en Vive Valladolid hasta las 12 ya lo saben enseguida estamos con nuestro repaso informativo de las 9 de la mañana